Un equipo de científicos ha descubierto que el ser humano está contribuyendo a la inclinación del mundo en el que vivimos. La detección de este cambio en el eje terrestre se ha dado a conocer luego de que se estudiara con satélites los cambios del movimiento polar, el desplazamiento que experimentan los polos celestes tomando como referencia un punto fijo de la corteza. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno? ¿Y qué consecuencias podría tener? La inclinación de la Tierra a causa del ser humano está relacionada con la distribución de la agua subterránea alrededor del globo, que los individuos sacamos con nuestra tecnología para deber y regar. El geofísico de la NASA, Surendra Ajikari, expuso el siguiente ejemplo. Una pelota está girando sobre un dedo y uno le aplica una fuerza en alguno de sus lados. El resultado será que el eje sobre el que gira el balón se desestabilizará, un cambio que dependerá de la intensidad de la fuerza realizada. Ante este caso, los expertos señalan que lo mismo sucede cuando los humanos redistribuimos la masa de nuestro principal recurso hídrico. Cuando lo hacemos en las latitudes medias, el impacto en la inclinación de la Tierra es mayor. En cambio, el impacto es menor si dichas actividades se realizan más cerca al Ecuador o los polos terrestres. Los científicos primero produjeron modelos del movimiento polar teniendo en cuenta factores relacionados con el desplazamiento y flujo del agua en el globo, entre ellos la velocidad del derretimiento glaciar en la Antártida y las nuevas represas construidas, datos que fueron recopilados entre 1993 y 2010. Si bien este análisis fue preciso, ya que arrojó una variación del eje terrestre en unos pocos milímetros, los datos no coincidían plenamente con las observaciones satelitales. Fue entonces que consideraron las 2.150 gigatoneladas de agua que se bombearon en ese periodo, y los resultados finalmente se alinearon. El eje de la Tierra se inclinó casi 80 centímetros hacia el este en esos 17 años. Según Atchikari, el balanceo adicional del eje terrestre causado por la actividad humana es demasiado pequeño para afectar las estaciones, aunque sí podría tener un impacto en el clima, pero a escalas de tiempo geológico. Gracias. 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 Gracias.